muy buenas chavales bueno estamos hoy en segovia hemos venido porque hemos quedado aquí con unos chavalillos hemos quedado con marcos hemos quedado con kevin y unos cuantos y vamos al carrefour a por unos batiditos de chocolate porque nos han hecho madrugar como los hijos y necesitamos desayunar por lo menos ya que nos han hecho madrugar vamos a llenar el estómago tronco que esto no es serio y vamos para adentro vamos a comprar algo y nos vemos ahora madre mía willy madre mía willy bueno pues todos sabemos que para un buen día en el circuito lo que mejor que podemos comprar es una bandejita de sushi qué chico más sexy sensual y no vamos a ir de viaje la derecha en dirección de los 600 y la granja estamos saliendo de segovia tenemos ahí Un montón de kilómetros. ¡Rice! 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 ¡Gracias! 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 ¿Has visto esto? ¿Qué es lo que quiere decir a usted? Sí ¿Qué quiere decir? Eh, pues, me aprovechas para ganar suscriptores ¡Madre mía! ¡Madre mía! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. No te he quitado las gafas. No, no me he quitado las gafas. Así que nada, si os ha gustado el video, dadle like, suscribíos al canal si no lo estáis. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego.